Dos temas rápidamente. Primero, el asunto este de la reforma constitucional. El viernes pasado yo me expresé, tomé mis ocho minutos y algo que Denisa me concedió para hablarles sobre lo que pienso de la reforma. Ya voy a esperar que el presidente en su semanal de esta tarde plantee los puntos específicos para quizá mañana o pasado referirme nueva vez a cada uno de estos puntos. Pero sí voy a hacer un ejercicio bien breve de mayéutica socrática para que usted me comente, le estaré leyendo en los comentarios de este video su percepción sobre la reforma. Les pregunto lo siguiente. ¿Usted cree que una reforma constitucional en este momento coadyuvará a bajar la tasa de desempleo? Me responde. ¿Usted cree que una reforma constitucional en este momento ayudará a que los precios bajen? Me responde. ¿Usted cree que una reforma constitucional en este momento dinamizará el crecimiento de la economía? Leeré su respuesta. ¿Usted cree que una reforma constitucional en este momento mejorará el sistema de salud? Leeré su respuesta. ¿Usted cree que una reforma constitucional en este momento mejorará el estado de inseguridad en el que vive la ciudadanía dominicana? Mejorará el tránsito. ¿Ayudará el desempeño institucional? ¿Ayudará a nuestra democracia? Leeré su respuesta. Y finalmente, ¿usted cree que le pudiera convenir al presidente Abinader, a él personalmente, una reforma constitucional? Les leo para que pensemos un poquito sobre todos estos temas. El tema de la delincuencia. Yo les preguntaba si una reforma ayudará a que la delincuencia baje. Miren, con mucho pesar, yo leía el caso del doctor. Acá lo busco para no cometer errores. El doctor Enrique Espinal, reportado desaparecido el pasado 30 de julio, posteriormente encontrado muerto y al día de hoy dos personas están ya atrapados por la Policía Nacional, capturados por la Policía Nacional y se sigue investigando sobre este caso. ¿Qué ha sucedido en República Dominicana en los últimos años? Y esto lo hemos denunciado de diversas formas. El crimen ha ido acompasando su accionar más rápido que lo que las autoridades han podido responder. Diversas situaciones hasta de índole social empujan a muchos muchachos y muchachas de nuestros barrios que ven como principal referencia al capo, que ven como principal modelo de éxito al que controla los puntos de droga en el barrio, al crime lord del barrio, el que tiene la pinta, el que se da la chamaquita más linda, el que le da los pesos para que se muevan los tigres. A eso es que muchos de nuestros chicos ven como punto de referencia. Y siguiendo ese modelo, caen de manera escalonada en los siguientes pasos. Abandonan la escuela, entran a una banda, como el caso de Luis Reyes, que valientemente comentó cómo él fue atraído por la banda llamada Los Morenos del Bronze, que el líder de la banda era el bacano del barrio, era el que decidía qué pasaba y qué no pasaba, era el que tenía la pinta más dura, era el que se daba a las mejores mujeres. Y este chico, que en el diario El Caribe hace un par de semanas da su testimonio cuenta que él se sintió atraído. Por cierto, el chico venía de un hogar disfuncional, en donde el papá salió volando tempranito, la mamá sola trabajando y teniendo que criar a varios muchachitos, no daba bastos y la calle se tragó el alma de ese niño que empezó primero transportando droga, como un muchachito, va a ver, lleva de aquí a acá, a esto, a lo otro, a esta diligencia. Luego empiezan a darle dinero, empieza a ponerse la pintadura, empieza a tener la chamaquita, el hombre le dan una pistola y termina asesinando ciudadanos en las calles de Santo Domingo. El círculo vicioso clásico de marginalidad que lleva a muchos jóvenes a terminar en la delincuencia y en la criminalidad, a lo cual el gobierno dominicano no ha sabido darles respuesta. Yo les hablaba a ustedes la semana pasada que, atento a las estadísticas oficiales, mueren cuatro dominicanos de forma violenta diaria en este país. Acorde a las estadísticas del mismo gobierno, hoy mueren cuatro dominicanos de forma violenta por armas de fuego, por falta de convivencia social o por criminalidad directa. Eso en cuanto a esa tasa de homicidio que anda encampanada en 11 por cada 100 mil habitantes, pero ¿y los atracos? Hemos llegado a un punto tal que la gente sale con miedo a las calles y cuando escucha un motor, el ruido de un motorizado, se asusta y hasta va de vuelta a sus hogares. Entonces, como le pasó a un familiar, lamentablemente, hace un tiempito, una familiar mía, escucha el ruido del motor, se devuelve huyendo a su casa, está abriendo, ¿verdad? Tuvo como la premonición, pero ¿qué va? No le dio el tiempo. Los atacadores llegaron primero y en la puerta de su casa la despojaron de sus bienes. Y ni hablar del trauma que eso significó, de lo que eso representa para ella recuperar las posesiones del cual le despojaron. Solo con el ruido del motor ella tuvo la premonición, pero no le dio el tiempo de entrar a su casa. Y en el frente de esta la atracaron. Eso es lo que se está viviendo en la República Dominicana. Mientras el presidente anda subiendo en su WhatsApp, que hay que modificar la constitución para temas que nada le conviene al pueblo dominicano, con sangre estamos pagando la irresponsabilidad y la ineptitud de este gobierno para resolver el tema de la seguridad ciudadana. Eso es lo que está pasando aquí. Esos son los temas que importan. Es salud, es educación, es desarrollo económico, es seguridad para que la gente pueda ir a trabajar con un mínimo de garantía de que va a llegar íntegramente de vuelta a su hogar. Esa es la prioridad del pueblo. Ahora, la prioridad del gobierno es su ambición particular de buscar mecanismos para mantenerse en el poder, ya sea él o interpósita persona. Esas son las cosas que hay que hablar. Y qué pena me da sentir que este pueblo está como anestesiado. Es como que nos pusieron con la vacuna aquella, había algún germen ahí raro, que nos hizo bobos, por no decir otra palabra más fea, que nos llevamos de los ruiditos aquellos, de la musiquita aquella, de la influencer aquella, y no estamos en los temas que importan mientras los poderosos se sirven con la cuchara grande e imponen la agenda que sus ambiciones requieren. Eso es lo que está pasando. Y ojalá despertemos, amigos y amigas, antes de que no nos toque un venezolazo, antes de que no nos toque un Venezuela, porque para allá es que vamos, ojalá este pueblo despierte antes de que sea demasiado tarde.